Música Hey chicos y chicas, hoy os traigo un nuevo video tutorial de como editar en Share Factory Dicho esto, comencemos con el video Voy a ir a lo básico, no va a ser difícil, no voy a pasarme, no voy a hacer una novela Voy a explicar lo básico De como editar Lo primero que deberemos hacer es meternos en nuevo proyecto Supongo que lo sabréis ya, es donde vamos a hacer nuestro clip Tenemos entre todas estas opciones la que queráis Yo la verdad no la suelo usar, la suelo quitar porque me parece un poco cutre que salga esto en el video Así que por ejemplo ponemos The Last of Us Os lo vuelvo a repetir, o lo ponéis o lo dejáis Porque si queréis que salga esto en el inicio En un video de The Last of Us, pues la verdad yo no lo suelo poner, prefiero hablarlo yo Así que yo los quito Y pues aquí tenéis todos vuestros clips Por si no sabéis grabar, esto suele pasar a la gente nueva, es dándole a Share Y donde pone compartir videoclip, mantenéis cuadrado Aquí tendréis todos vuestros clips Digamos que por ejemplo, yo tengo aquí uno de... Y vamos a empezar a editar este video Lo repito, va a ser básico, no va a ser algo... Para empezar voy a enseñar como cortar Como se corta un video, muy sencillo Deberemos darle a cuadrado y dividir video Entonces, una vez que ya le he dado a esta opción, ¿qué hago? Pues imaginar que no quiere que salga esta parte del video Porque está cargando en Minecraft y es muy por culero Pues, ya está Acabamos de dividir el video Le hemos dado a X, a confirmar Y hemos dividido el video Esto es una parte del video y esta es otra Son dos partes diferentes Que por ejemplo, esta puedo darle a cuadrado Y borramos el video Y así, pues ya sale esta parte del video Sin tener que esperar a que salga O sea, a que cargue la pantalla del Minecraft O imaginar ahora que no quieres que salga en el video Como te metes en el mundo y todo esto Pues lo mismo Dividir video Una parte del video La borramos Y ya está Cortar los videos es fácil O sea, es fácil Voy a poner otro ejemplo que no sea al principio Digamos que entre medio el video Aquí, como veis ¿Veis? Se van cortando, son cortes Esto es sencillo Supongo que lo entendéis Luego la cámara rápida Esto también es muy fácil Esto digamos que Como sabéis Está la cámara lenta Y la cámara rápida Pues imaginar que queréis que el video Pues dure un poquito menos O queréis que una parte vaya más rápido O a lo mejor estás desfarmeando De chill en algún juego Y queréis que vaya rápido Pues ponemos la cámara lenta Como veis Va un poquito más rápido Aparte de que se nos escuchará la voz de pito O podemos poner Por ejemplo Imaginar que aquí Mi compañero Se mete una hostia con un coche Pues Cámara lenta Y para que el video sea más gracioso Pues sale en cámara lenta Como se mete la hostia con ese coche Vale Ahora pasemos al zoom El zoom Digamos que Como dice la palabra Pues supongo que muchos sabréis Lo que es el zoom Puedo imaginar Que queréis que Esta parte Se vea Así Porque hay ahora Un gnomo viviendo ahí Pues La zoom Y esa parte se va a ver así Pero El zoom Afecta a todo el video Entonces ¿Qué debemos hacer para editar bien el zoom? Pues Debemos cortar el video Y ya tenemos aquí Un cachito del video Esto es un cachito Aquí tenemos otro Aquí otro Esto ya son tres videos Pues aquí queremos que haya zoom En un cachito del video Para que se vea el sol Y se va viendo este cachito del video El sol ¿Qué queréis que se vea poquísimo? Pues hacéis un cachito muy pequeño Y por ejemplo Ahí Va a durar el cachito muy poco Luego las superposiciones Esto nos va a servir para algún clip Digamos que de Fortnite O lo que queráis Imaginar que queréis que en el video Voy a quitar por cierto el volumen Imaginar que queréis que en esta parte del video Haya un temblor en la cámara Porque te haces una kill O haces algo flipante Pues tenemos esta Que timbla la cámara ¿Veis? O imaginar Que queréis hacerle zoom al personaje Pues Hará un zoom Al centro de la pantalla No hará ni a la izquierda Ni a la derecha Luego por si estáis en un Problema grave En apuros Que vais a morir Pues Ponéis esto Para que la pantalla se moda un poco Para que Se ponga como con el video Y por ejemplo Luego tenemos la pelota El rebote No voy a ponerlas todas Ya iréis probando vosotros El rebote Para que timbla un poquillo más La pantalla que el corazón Ya iréis probándola todas vosotros Luego los textos Los textos Pues Como dice la palabra Para escribir lo que queramos Imaginar Pues Que queréis poner ahí una L Pues con R1 y L1 La podemos hacer más grande La L O más pequeña Imaginar que queréis aquí Que ponga Suscribiros a mi canal La ponemos aquí La L Y la dejamos Aquí estará la L De chill Y ahora cuando queramos ver el video Ah veis Ahí sale la L Si queréis que dure menos la L Eh Un momentito Vale Algo que no os he enseñado Es como podemos Volver a editar la L Pues yo Al menos lo que hago Es darle a editar Superposiciones Y como veis Ahí sale Eh Digamos O sea voy a hacer un zoom Ahí sale La letra L En plan como que la podemos seleccionar Pues le damos al cuadrado Y ahí nos aparece Todo lo que podemos hacer Esto todo No lo voy a explicar Porque esto es una guía básica Pero Por ejemplo Para convertirlo Para ponerlo aquí O para Por ejemplo Eh Editar el texto Porque a lo mejor No os ha gustado Lo que habéis escrito Pues lo ponemos aquí La música Pues muy sencillo Play station Te da varias músicas Como elegir Sobre todo esta Que está brutal Pero ya Si no os gusta Este tipo de música Que claramente A mi no me gusta Pues ya Vosotros Importáis vuestra música Con un pendrive Esto para un vídeo O Una música sad Dancing Lo que queráis Una vez que ya tenemos Nuestra música en el vídeo Pues Como en el vídeo Pues podemos Cortarla Para quitar una parte De la música O podemos Por ejemplo Mover la música Para un sitio Que queramos Imaginar que no queréis Que esté en el minuto 46 Y queréis que esté en el minuto Pues 40 Pues la movida Al minuto 40 Borrar la música Clonar Para que suene de nuevo El volumen Que yo siempre La suelo bajar al 20 Porque se suele escuchar Siempre bien al 20 Pega con el fondo del vídeo Y no es demasiado alto Y el fundido Y la salida Que yo nunca lo toco Porque me parece una tontería No cambia en nada Por ejemplo El fundido Ya No me clasifico Te sale ¿No? Vale aquí ¿Qué cambia? Porque yo no veo Que cambie nada Así que no creo Que lo vayáis a utilizar Por último Quiero dar también Dos pequeños Dos pequeñas cositas Que yo las suelo utilizar Bastante Que sería Añadir la pista Es para añadir Una segunda voz Al vídeo Por ejemplo Imaginar Que queréis Un Tenéis un clip De Fortnite Y queréis comentarlo Cómo ha sido la partida Pues le damos A grabar vídeo Yepa ¿Qué pasa gente? Aquí estamos En un nuevo vídeo Y aquí Pues vais hablando Lo que queráis Yepa ¿Qué pasa gente? Aquí estamos ¿Veis? Las transiciones Pues como dice el vídeo Bueno Mucha gente No sabe Lo que es una transición Y digamos Que es como Hacer Un corte En plan Digamos que Después de un corte Que no se vea esto En plan Mirad No queréis que se vea esto Pues En plan Vosotros cuando hacéis un corte Se nota que ha habido un corte Porque en plan Estás de pantalla en blanco A esto Y se nota un poco Pues por ejemplo Con una transición Podéis hacer esto Y pues parece un poquito diferente O hace más chula La transición O a imaginar Que tenéis un clip O podríais poner Para el clip ¿Dónde está? Podríais poner Para el clip ¿Qué queréis hacer? Esto no lo suelo utilizar No sé cómo van a quedar Por ejemplo este Este para algún clip De Fortnite Por ejemplo Puede quedar guapo Pero yo suelo utilizar Estas Que son mis preferidas A ver La de fundidos Porque son las más simples Por ejemplo Un fundido En plan ¿Veis? Cambio la pantalla un poquito Y me gusta más como queda Y ya está chicos Esto sería lo básico De Shares Factory Que deberíais Por lo menos entender Si sabéis esto Pues yo creo que ya podéis Editar como profesionales Porque es lo básico Y lo que yo al menos Suelo utilizar Y ya veis Como quedan mis vídeos Bastante bien Graciosos Y a mi me gustan Y por último Que quiero deciros Es que si este vídeo Va a ser apoyado Pues subiré un vídeo De cómo importar música Imágenes Vídeos A Shares Factory Imaginar que queréis poner Pues yo que sé Esto Decirme a vosotros De dónde lo sacáis De la Play El ordenador Pues os enseñaré un vídeo De cómo importarlo Y nada más chicos Espero que les haya ayudado Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!